Yo no puedo permitirme cuatro. ¿Quién va a pagar el cuarto? Ni siquiera Brian puede. Eso da igual. ¿Querías algo? Sí. Si quisiera bajar por el río, ¿cuál sería el mejor sitio para lanzarse? Un segundito. ¿Para lanzarse? ¿Tienes alguna experiencia? No mucha. ¿Ninguna? ¿Tienes permiso? ¿Permiso? ¿Permiso? ¿Para qué? No puedes bajar por el río sin permiso. ¿Puedes solicitar uno aquí? ¿Adquirir experiencia? Y te pondré la lista. Es que ha venido un chaval y la estoy atendiendo. ¿Hay una lista de espera para bajar por el río? Exacto. Sí, es que... ¿Y cuánto tendría que esperar? Oye, espera un segundo. No, la idea es que seamos tú y yo, o podemos ser tú, yo y ella. El siguiente curso disponible sería el 17 de mayo de 2003. Estupendo. No, entonces los tres. ¿12 años? ¿Y solo tenemos que comer 12 años? ¿Para bajar por el río? Ya te llamo luego. Puedes hacer eso, o apuntarte a un cursillo y bajar con alguien autorizado. Puede que tengan alguna cancelación, pero te costaría 2.000 dólares. Muchas gracias. 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 Gracias.